Muy buenos días para todos. En primer lugar, agradecerle a la Universidad Sergio Arboleda, en cabeza de sus directivas, a la Facultad de Derecho también muy especialmente, y por supuesto a la Revista Semana, por la invitación a este foro, que en buena hora se ha citado para debatir, de cara a la opinión pública, la verdad de hechos, como los de Santo Domingo y Mapiripán, particularmente en la instancia del sistema interamericano, donde estos procesos han tenido desarrollo y cabida. Traer el caso de Mapiripán no es coincidencia. Tal vez sí hay 11 casos que han sido conocidos por la Corte Interamericana, tratándose de Colombia. Este es el caso que a todas luces refleja las debilidades, los riesgos y las fallas del sistema interamericano, y les voy a contar por qué. Hasta hace seis meses, yo creo que éramos muy pocos los que nos atrevíamos a cuestionar el fallo de la Corte Interamericana del 2005, en el que se halló responsable a la Nación, y se exigieron una serie de medidas como indemnizar las víctimas. Pero resulta que en octubre, y traigo la fotografía de la señora Mariela Contreras, te pido, doctor Luis Guillermo Pérez Casas, que le preste atención a mi presentación, que quiero que usted nos dé algunas explicaciones al respecto, si así lo tiene a bien. Pero aquí tenemos a la señora Mariela Contreras. Hasta hace menos de seis meses, era una damnificada de Mapiripán. Había perdido a su esposo y a sus dos hijos en la masacre. Y resulta que en octubre, esta señora sale ante la opinión pública nacional e internacional, y dice que ella, asesorada por el colectivo José Alvear Restrepo, que aquí está presente, se declaró víctima de la masacre de Mapiripán, pero que eso es falso. Cuando empezaron las diligencias de Justicia y Paz, hacia principios del año 2011, contrastando las declaraciones con los paramilitares, y la lista de víctimas de la Corte Interamericana, los fiscales de Justicia y Paz, encontraron enormes incongruencias. Entonces hicieron una jornada de víctimas, una en Villavicencio, otra en Mapiripán, y ahí fue donde dieron con la señora Mariela Contreras. Es decir, que lo que la Unidad de Derechos Humanos no hizo en 13 o 14 años de investigación, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía lo hizo en seis meses. Y por eso, gracias a eso, es que hoy tenemos este testimonio, y muchos otros que seguramente se van a conocer para el bien del país. Miren esta diapositiva, la metamorfosis de una falsa víctima. Aquí está el señor Hugo Fernando Martínez Contreras, hijo de Mariela, uno de los menores de edad, desaparecido según el colectivo de abogados en la masacre de Mapiripán. Ahí ven la foto, fuente, colectivo de abogados, en este libro, folios de Mapiripán. Aquí está la verdad del colectivo que es una farsa. Y se les está cayendo, a pedacitos, pero se les está cayendo. Perdón. Este libro, que por cierto fue publicado con recursos de la Universidad Nacional, ¿es justo que los recursos de la Universidad Pública, que son sagrados, se utilicen para documentar estos montajes y estas farsas? Claro que no. Pero bueno, así lo presentó el colectivo de abogados en Costa Rica. Este era un menor de edad, 16 años tenía, cuando lo mataron en la masacre de Mapiripán. En ese lapso de tiempo, entre el 15 y el 20 de julio, para los que no se ubican, de 1997, cuando los paramilitares que viajaron desde el Urabá Antioqueño incursionaron en Mapiripán y asesinaron a un número indeterminado de personas. Eso no se discute. Lo que sí se discute es que una ONG se haya aprovechado del dolor de estas personas, que sí son víctimas, porque vamos a ver que a Mariela Contreras, el esposo, sí se lo asesinaron, pero no los paramilitares, sino la guerrilla, ocho meses antes de las FARC. ¿Qué tiene para decir sobre eso, doctor Luis Guillermo Pérez Casas? Entonces, aquí tenemos a Hugo Fernando, de 16 años, asesinado en la masacre de Mapiripán. Pero, ¿dónde estaba Hugo Fernando todos estos años? Pues resulta que era miembro activo del Frente 39 de las FARC, desde el año 95, cuando fue reclutado dos años antes de la masacre, hasta el año 2008, que se desmovilizó en Villavicencio. Pero, según el colectivo de abogados, esta era una víctima. Y el Estado tenía que declararse culpable por la muerte de este señor, e indemnizarlo con recursos millonarios, porque así lo exigen las víctimas con justa razón, o las verdaderas víctimas. Aquí ya tenemos la fotografía más reciente, de noviembre de este año, del mismo Hugo Fernando, que se presenta vivo, ya con los años que se le ven, sobre el rostro, desmovilizado, y dice que está vivo, y que asesorado por el colectivo de abogados, se presentaron como víctimas ante el sistema interamericano, pero que ellos no son víctimas de la masacre de Mapiripán, y que jamás debieron recibir los 3 mil millones de pesos que esta familia recibió como indemnización. Veamos lo que yo he denominado el carrusel de las víctimas. ¿Quiénes tienen acostumbrados al carrusel de las pensiones, al carrusel de la contratación? Pues también hay carrusel de víctimas. Como decían, hasta las masacres en Colombia se las roban. Y ya sabemos quién. Entonces aquí tenemos, porque el tiempo es corto, lo que fue el devenir en el sistema interamericano, las diferentes etapas, desde el año 99, cuando el colectivo de abogados y otra ONG, Segil, se presentan como peticionarios ante la Comisión Interamericana exigiendo la responsabilidad del Estado colombiano. Y resulta que se presentan con dos víctimas, víctimas verdaderas, personas que murieron certificadas en Mapiripán. pero ya para el año 2003, ya el grupo crece, porque ya habían reclutado a Mariela y a otra señora Luzmeri y a María Aznea Augustos. Entonces ya no son las dos víctimas originales, ciertas y certificadas, sino que ya tenemos 31 víctimas, los dos núcleos familiares. Y ya en el 2004, no contentos con ello, fueron ampliando el grupo. Y ya no son 31, sino 35. Y como el Estado colombiano reconoció anticipadamente su responsabilidad en el 2005, estos señores dijeron, ahora sí hay que meter lo que podamos, porque aquí no nos van a rechazar nada. Y por eso llegamos a un número de 54 víctimas de la masacre de Mapiripán, directas e indirectas, porque obviamente ahí lo que está entre paréntesis son los familiares que codijan cada una de las víctimas fatales. Pero ¿qué es lo curioso de este caso? Cuando se desató el escándalo de las falsas víctimas en noviembre del año pasado, reiteradamente los señores del colectivo de abogados salían a defender su cifra de 49 víctimas y se fundamentan en el testimonio de Carlos Castaño Gil. Porque él alguna vez dijo, fue el combate más grande que ha tenido de las autodefensas en su historia. Nunca había más dado de baja 49 miembros de las FARC ni recuperado 47 fusiles. Va a haber muchos más Mapiripanes. Y me pregunto, y le pregunto, doctor Luis Guillermo Pérez Casas, si este criminal hubiera dicho, jactándose de su política de terror que los asesinados no fueron 100 sino 500, usted se hubiera sentido con el derecho de presentar 100 o 500 falsas víctimas, no seamos cínicos. Pero es que el caso de Mariela Contreras lamentablemente no es la excepción sino es la regla en el fallo de la Corte Interamericana. Por lo menos 12 falsas víctimas de las 20 víctimas directas son falsas o por lo menos así lo han dicho los medios de comunicación porque lamentablemente los únicos que tienen conocimiento del expediente son el colectivo de abogados, el Estado colombiano y el sistema interamericano. Yo estuve en Costa Rica el 23 de noviembre y me sacaron a patadas de la audiencia de la Comisión y de la Corte que porque no estaba acreditado y es que acaso ser el hijo del general Uzcategui que está condenado a 40 años por la masacre de Mapiripán no me acredita para escuchar la verdad. Entonces miremos las víctimas. Gustavo Caicedo ya dijimos lo asesinó las FARC ocho meses antes de la masacre de Mapiripán. Diego Armando el otro hijo de Mariela dicen que está con la guerrilla lo cierto es que sacó su cédula en 2000 es decir que no está muerto ni desaparecido. Hugo Fernando había sido reclutado por las FARC y lo pongo en rojo porque es lamentable que la guerrilla salga a relucir en todos estos casos. Otro de los asesinados por las FARC Eliezer Martínez Baca ese no lo representaban ustedes doctor Luis Guillermo Pérez Caz le abono a eso pero a los demás sí. Omar Patiño Baca fue reclutado por las FARC en el 2002 Manuel Arevalo falleció de muerte natural en el 99 Raúl Morales se registró como desplazado en el 2011 y fue llamado a interrogatorio por este tema a las falsas víctimas entonces como les digo es lamentable que veamos que estas personas ni siquiera murieron en Mapiripán que su gran mayoría fueron afectados y víctimas de la guerrilla entonces ¿qué es lo que está pasando acá? ¿qué pasa con el colectivo de abogados? ¿a quién le están haciendo el mandado? ¿por qué le están lavando los muertos a la guerrilla? si estas personas merecen verdad justicia y reparación pero verdad no es que se diga que el responsable de sus muertes fue el general Luz Cátegui justicia no es que se le tenga condenado reparación no es que se le paguen 3 mil millones por un proceso en el que no tienen caída como víctimas de una masacre paramilitar entonces esto es muy cuestionable y yo no tengo miedo a decir esto porque esto está aprobado y si me quiere denunciar mañana por calumnia doctor Luis Guillermo Pérez Cávez como lo ha hecho con mi padre hágalo y contento asistiría a los estados judiciales para entregar las pruebas que tengo que soportan esta verdad mi verdad tan respetable como cualquier otra pero damos un poco más y me quedan unos minuticos le pediría al doctor Montialegre que ha sido tan generoso que a mí también me regale unos cuantos vamos a hablar de las medidas cautelares un mecanismo importante trascendental para que en los casos de urgencia se codije a las personas que corren algún riesgo con estas medidas lo decía el amigo señalando que la persona al lado ha solicitado medidas cautelares y no le han sido otorgadas y por qué amigo mío porque se las estaban asignando a las víctimas de la masacre de Mapirupán tenemos aquí a Ruz Belas Drugal el otro hijo de Mariela Contreras la corte interamericana le dio medidas cautelares el 4 de febrero de 2005 así está en la sentencia y le dijo señores estados colombianos ustedes me protegen a este señor y además de eso le dio una platica al final del proceso que ahí está relacionada este señor estaba con la guerrilla en el 2005 cuando le dan medidas cautelares resulta que estaba ahora con la guerrilla me pregunto yo qué hubiera pasado si a este señor lo hubieran asesinado en un enfrentamiento con el ejército sería un falso positivo porque era un civil con medidas cautelares de la corte interamericana de derechos humanos gracias a Dios no sucedió eso porque ya no serían 3 mil los presos militares en las cárceles sino que serían más entonces ¿a quién se le están otorgando las medidas cautelares con qué criterio con un criterio criminal Miami por cárcel un artículo de la revista Semana de octubre del año pasado este es el coronel Hernán Orozco Castro el comandante del batallón París en julio del 97 cuando suceden los hechos de Mapiripán fue el que recibió a los paramilitares en el aeropuerto fue el que los dejó pasar por todos los retenes existe la el testimonio del obispo del guaviare que dice que los paramilitares que iban de ropa de civil entraron a las instalaciones de este coronel y se pusieron el uniforme militar para seguir para Mapiripán la responsabilidad de este señor no tiene ni admite duda tanto así que ya está condenado por el estado colombiano en todas las instancias a 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán pero el señor vive cómodamente en Miami porque el colectivo de abogados gestionó medidas cautelares ante la comisión interamericana de derechos humanos no debería estar este señor poniéndole la cara a las víctimas que usted dice defender doctor Luis Guillermo Pérez Casas así no lo decidió la justicia colombiana que es soberana y autónoma no es esto una injerencia indebida en los asuntos internos de un estado soberano que de hecho tiene el sistema interamericano para decir Orozco culpable Uzcategui inocente a Orozco saquémoslo del país a Uzcategui hundámoslo en la cárcel que derecho tiene que se respete la verdad que se respete la justicia ese es mi clamor y me alegra que tenga eco en un auditorio como este reparación o desfalco así he titulado esta diapositiva ahí está la cifra inmensa incluso me cuesta trabajo leerla más de 15 mil millones de pesos que la corte interamericana le exigió al estado colombiano desembolsarle a las víctimas como decía no directamente a las víctimas porque sabemos que los intermediarios son los que reciben el dinero y finalmente una vez cobran su porcentaje lo trasladan a las víctimas que buena parte de estos 15 mil millones de pesos han ido a parar a las manas que son sí pero que solamente en el caso de Mariela Contrera y de los hermanos Pinzón López estamos hablando de unos 5 mil millones de pesos que no sabemos donde fueron a parar denme dos minutitos para terminar que ya me faltan dos diapositivas bueno eso redondea rápidamente y muy bien porque si nos extendemos mucho no va a haber espacio para preguntas y eso ya voy a terminar me queda esta diapositiva y no más este es el monumento que se construyó en honor a las víctimas de la masacre de Mapiripán me pregunto yo en honor a las falsas víctimas o las verdaderas víctimas me topé con este monumento en diciembre del 2010 cuando fui a Mapiripán a ponerle la cara a la población a decirle que el general Luzcategui no había incurrido en ningún delito ni por acción ni por omisión frente a la masacre así el doctor Montalegre diga lo contrario en su sentencia de la corte constitucional que ahí no estoy de acuerdo con el doctor Perdomo que decía que ahí no se hicieron consideraciones de tipo probatorio o individual claro que si se hicieron y fue una condena anticipada del general Luzcategui hasta el punto que el tribunal superior de Bogotá a la hora de condenarlo no hace sino citar esa famosa sentencia como también cita la sentencia de la corte interamericana porque como se carecen de pruebas artificiosamente se van armando a lo largo del proceso y finalmente se entregan para que un tribunal o un juez de la república condene ¿qué me llamó la atención de este monumento? que el fallo de la corte interamericana dice construir un monumento idóneo y adecuado que recuerde y en homenaje a las víctimas ¿esto les parece un monumento idóneo y adecuado? ¿por qué un puño izquierdo que se está reivindicando con esto? ¿por qué no una paloma de la paz doctor Luis Guillermo Pérez Casas? ¿por qué el monumento no lleva los nombres de las víctimas? ¿ustedes ven ahí la placa derecha al lado del poema donde se hace apología a la resistencia armada? ¿por qué ni un solo nombre? ¿por qué ustedes estaban conscientes que le estaban mintiendo a la justicia? ¿y sabían que la gente se les iba a borrotar allá en Mapiripán cuando hubieran nombres de personas que ni siquiera son adjudicantes ni residentes del municipio? entonces ya con eso termino esta es la página donde tengo toda la información del caso los invito a consultarlo porque ya se me ha acabado el tiempo pero honremos la justicia honremos la verdad la verdad de las víctimas y la verdad de los supuestos victimarios también tiene cabida o no entonces ya con eso termino muchas gracias